¿Qué es la capacitación y la transferencia de innovaciones tecnológicas en materia de producción ganadera? ¿Qué es la capacitación? Donde vamos a trabajar con más de 100 muestras de ensilados de la región, maíces, sorgos, pasturas, donde vamos a poder conversar e interactuar con los participantes sobre cuáles son los procesos que pueden estar afectando la calidad del forraje conservado y la llegada efectiva de nutrientes para el animal. ¿Cuáles son las ventajas o algunos puntos claves que tenemos que analizar en los hilos para formular dietas balanceadas y de esa manera darle una proyección con una muy alta eficiencia de conversión y una rentabilidad mayor a cultivos que merecen en este momento mucho mayor valor agregado? Gracias por ver el video.